Bien niños, estamos en la que está la clase número 20 de la unidad número 2, Discover My Body, en la cual se te recordemos que en la unidad número 2 estamos viendo las partes del cuerpo. Estamos viendo todas las partes del cuerpo, que si no, serían muchas palabras que tenemos que aprender, pero si es importante, algunas partes que están en el grupo de las más conocidas. Y que primero les quiero hacer una previsión de las palabras que hemos estado trabajando en esta unidad. Y para eso les adjunté dos guías. Esa, ya, estas dos guías. En la primera, donde teníamos que identificar ciertas las partes y luego unirlas al cuerpo del niño en la parte que corresponde. Sí. Una actividad, ¿cierto? Teníamos acá partes del cuerpo de un niño. Teníamos el camino, ¿cierto? Con mi lápiz gráfico y íbamos a llegar a las partes del cuerpo, pero ahora de Dex. Ya. La primera parte del cuerpo dura el camino y acá la parte del cuerpo de Dex. ¿Eh? Mira cómo es lo que se puede subir. Vamos acá. Lo voy a agrandar un poquito. Ya. Number one. El primer círculo que está aquí. Mira. El primer círculo que está aquí. 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 Entonces, aquí luego teníamos que unirlo con la parte del cuerpo del niño. Y yo lo voy a hacer porque yo no lo he hecho, entonces lo voy a hacer con ustedes, ¿ya? Dex. Dex. ¿Por qué yo lo voy a unir? ¿Con Deni? Deni. ¿Dex. 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 La guatita, no? No. No. ¿Defeat? ¿Defeat? No. ¿Defeat? ¿Deheat? ¿Deheat? ¡Yet! 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 Esto es ahí, ¿cierto? Ahí lo unir. Ya, vamos Con shoulder Shoulder Is with the knee With the knee With the knee, ¿o no? No No With the elbow No With the shoulder Yes Yes Ahí Shoulder and shoulder Let's go to number three The knee The knee The knee goes The knee goes with the Elbow Yes No 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 And knees go With the head No No Ya lo hicimos Knee goes with the knee With this knee Sí Ah, yes Ahí está Ahí lo hice With the knee Yes, ok Number four Number four We have elbow 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 The leg With the knee No No. No. With shoulder. No. With feet. No. With the elbow. Sí. Ah, yes. Yes. Ahí está. Ah, claro, tienen razón. Head goes with head. Shoulder with shoulder. Knee with the knee and the elbow with the elbow. Ahí está, ¿cierto? Now the activity number two. Aquí tenemos. Elbow. Bien, lo voy a grabar. Todo elbow. Number one, can you tell me number one? What part of the body is number one? El primero que está acá que estoy... Shoulder. Shoulder. Lo voy a remarcar. Yeah, is this shoulder? Yes. Okay, can you tell me number two? Number two. Is it the... Back. Back, yes, back. Number three, can you tell me number three? Elbow. Elbow, yes. And number four. In number four we have... Chummy. The tummy, yes. Yeah, okay. Repeat. Repeat, repeat with me. Vamos. Down. Down. Shoulder. Shoulder. Yes, ahí está. Back. 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 Elbow. Elbow. Momentos. Momentos, va para el momento. Denise, back. Back. Ahí sí. Elbow. Elbow. Yes, and tummy. Elbow. And tummy. 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 ¿Qué palabra le gusta más? A mí me gusta tummy. ¿Qué palabra le gusta? Shoulder. Elbow. Elbow. Elbow o tummy. Elbow. Elbow. Sí. También me gusta como se dice tummy. Me gusta esa palabra tummy. A ella le gusta elbow. Ya, ok. Luego, teníamos que, ¿cierto? Seguir el caminito para llegar a la misma parte del cuerpo, pero ahora al cuerpo de Tex. ¿Cierto? Entonces. Cierto. Sí. Empezamos acá. And shoulder. Sí, yo. Lo voy a hacer rápido. Sí, yo. Y con el mismo mouse. No tengo mucha precisión, pero voy a hacer mi cuerpo así. Ok. From shoulder. ¿A qué parte del cuerpo llevo, niños? A. El cuerpo de Tex. ¿Y qué parte del cuerpo es? De Tex. ¿Pero qué parte es? Es back, tummy, elbow o shoulder. Elbow. Shoulder, yes. Ya. Now, number two. If I follow the path, I go to, what part of the body? Back. Back. That is the back, yes. Now, number three. If I follow the path, I will get to, I follow the body? Elbow. 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 ahí sí ahí están y en el video también les dije que lo podían colorear si es que ustedes quieren ya si no es su obligación ya niños le hicieron muy bien gracias gracias gracias